Música Diciembre, una tienda decorada para Navidad Hace una montonera de años En ese remoto entonces Yo soy una niña de seis años Que va a tener su primera experiencia con un enmascarado Papá Noel Me sientan en sus rodillas Yo no sé ni deduzco que se trata de un hombre con una máscara Permanezco quieta en sus rodillas Atónica y aterrada ante su extraña y poderosa cara Que no me parece humana Siento que se trata de un ser más que humano Y eso concuerda con la noción que tengo del personaje Aunque mi familia no me haya inculcado ese tipo de creencias De todas maneras Bien sea por el colegio o por la televisión Yo sé que es un ser mágico Celestial o divino En todo caso Alguien que baja del cielo en trineo A traerle regalos a los niños Sobre todo a los niños norteamericanos Porque a los latinoamericanos Nos los trae el niño Dios Mi cara está muy cerca de la de Papá Noel Y por unos instantes me atrevo a observarlo de refilón Sin que él se dé cuenta Tiene algo así como huecos en los ojos y en la boca A través de los cuales se alcanza a ver O más bien a intuir Algo que está detrás Algo así como una piel interior O una cara detrás de la cara En algún momento En ningún momento pienso yo Que pueda ser un truco Ni siquiera se me pasa por la cabeza La idea de máscara Simplemente esa doble piel Es para mí la clave de su divinidad Su naturaleza sobrenatural Que inspira en mí fascinación y terror Escucho que alguien quizá me madre me dice Contéstale Te está preguntando ¿Qué regalo quieres de Navidad? Pero yo no soy capaz de hablarle Ni siquiera de moverme Estoy paralizada Al impacto contribuye el hecho De que su voz no sale directamente de su boca Sino de más atrás De adentro de su cara Su voz tiene una resonancia que no es humana Muchos años más tarde Leería a George Simmel Lo secreto magnifica la realidad Creando un mundo dividido entre un exterior visible Y una profundidad invisible Así lo he percibido yo de niña Ante lo que en realidad era un hombre Que llevaba puesta una máscara de Papá Noel En una experiencia para mí Sobrecogedora Previa a cualquier esquema O explicación racional Esa profundidad invisible de la cual habla Simmel Es lo que he percibido en ese enmascarado Haciéndolo parecer ante mis ojos de niña Alguien venido de una dimensión que está más allá de la realidad Nietzsche dice Todo ser profundo necesita una máscara Máscara Poderosa palabra de etimologías cruzadas Todas ellas alusivas a los ires y venires del alma El carácter o la personalidad Es decir, lo que está profundamente anclado en nosotros Y se refleja en nuestra cara En árabe Máscara significa bufón Persona Es la palabra griega que significa máscara Person En francés significa nadie Mientras que en español Persona Significa alguien Espejo de doble faz La máscara Esconde al ser que por dentro somos Mientras que hacia afuera Refleja nuestra representación ante los demás O como la define Octavio Paz Por una parte es un escudo Un muro Por otra Un as De signos Otros animales se reconocen por el olor Nosotros, los seres humanos Reconocemos a las personas por la cara Tenemos la capacidad de reconocer a simple vista Una cara en un millón Cosa que no nos sucede con nada más Ni con un edificio Un paisaje Un árbol O un animal De ahí que tenga repercusiones devastadoras Esa enfermedad llamada Prosopagnosia Que elimina la capacidad de reconocer caras Y en los casos más críticos Aún la propia cara Haciendo que la persona vea un extraño Cuando se mira en el espejo Para Emanuel Levinas La cara es una epifanía Cada quien revela en su cara su propia identidad Nos revelamos o abrimos ante el otro cuando mostramos la cara Para Levinas El fundamento de la ética radica en la experiencia de ese encuentro con el otro La epifanía del cara a cara Es un fenómeno privilegiado En el cual tanto la proximidad Como la distancia de la otra persona Son fuertemente registrados por nosotros Ondas son por tanto Las implicaciones de taparse la cara O de tapársela a alguien Y eso es precisamente lo que hace la máscara Tapar la cara Sobreponer otra cara a la real Generar el milagro del doble rostro Uno expuesto Y el otro oculto Las primeras máscaras que produjo la humanidad Fueron muy probablemente las funerarias Hechas sobre la cara del difunto O a su imagen y semejanza Para recordar su memoria O para prolongar simbólicamente Su presencia entre nosotros Quien se pone la máscara Pasa a pertenecer a otra dimensión La de los muertos vivos Los que habitan una doble instancia Participan de la vida Y también de la muerte Pensadores como Ismael Cadare Encuentran el origen del teatro clásico Y por tanto de las máscaras En los ritos fúnebres Como todo arte El drama nació así Acompañado de una pretensión imposible La superación de la muerte Del destino Por lo que se refiere a las máscaras Sigue diciendo Cadare Difícil será encontrarles un origen más cierto Que los propios rostros de los muertos Es su rigidez la que señala el límite Entre los dos reinos y los dos tiempos Es su duplicidad La que nos atrae hacia una dimensión Misteriosa del mundo El muerto se encuentra en este mundo Y sin embargo Ya no está aquí Está en el más allá Y todavía no ha partido Esa duplicidad Provoca temor El suyo Gracias por ver los niños Ahora